Rauch, que vaya por favor allá a darle una conversación, una conferencia histórica. Y yo pensé, ¿de qué les puedo hablar? Y entonces dije, les voy a hablar del patronínico, del coronel Rauch. ¿Quién fue el coronel Rauch? Y entonces fui. Y estaba de biblioteca popular llena. Y empecé diciendo que el coronel Rauch fue, como dije hoy, contratado por Rivadavia por un decreto que decía, para exterminar a los indios franqueles. Y llega el coronel europeo, el coronel colusiano, con un alto sueldo de mercenario. Y hay que leer su comunicado. Primer comunicado. Dice hoy, ustedes lo pueden leer en el archivo general de Nación en la carpeta, por ver Rauch. Primer comunicado. Hoy para ahorrar balas, hemos negociado a 27 ranqueles. Textual. Segundo comunicado. Ya es más filosófico. Dice, los indios franqueles no tienen salvación, porque no tienen sentido de la propiedad. Qué profundo el señor coronel. Claro, porque nosotros para qué venimos al mundo, para tener propiedades, sino para qué venimos, no vale la pena. Y al ser comunicado, yo ya no me lo puedo explicar. Viste, era un gran hombre de una visión impresionante. Y en el año 1826, dice, los ranqueles son anarquistas. Y recuerde. Pero cómo, si todavía no habían sido los grandes filósofos del anarquismo, ni Baco, ni de campo. Pero ya, el coronel Rauch sabía que si daban una pista, sabía que eliminaban directamente. Y entonces, el coronel Rauch siempre iba adelante con la espada, mostrando el camino a las tropas. Y siempre veían, los soldados veían, a un arbolito lejano. Pero decían, ¿cómo, un arbolito, si solamente en la Pampa hay un juguero? Y no, era un joven indio de pelo muy largo, que se subía al caballo, y desde luego aparecía un arbolito, movido por el viento, el cabello. Y nos espiaba, al coronel Rauch. Y cuando veía la dirección que tomaban las tropas, él montaba el caballo rápidamente, le avisaba a los ranqueles, levanten las tiendas y a marcharse de acá, porque vienen los soldados blancos. Y siempre vio arbolito, que el coronel Rauch se adelantaba a veces hasta 200 metros, mostrando su coraje y su valentía. Y entonces, en un combate que se llamó de las Vizcacheras, arbolito los observaba, y vio que había una hondonada. Y el coronel Rauch se metió con una hondonada, y ahí lo estaba esperando a Arbolito. Y rapidísimo, cuando la boleadora devolvió el caballo, cayó el orgulloso oficial cruciano, mercenario, y sacó un pacón y le contó la cabeza. ¡Qué salvaje, ¿no? ¿Cómo le van a dar contra la cabeza a un coronel europeo contratado? Bien, entonces la gente me estaba escuchando de la biblioteca pública. Y entonces yo propuse, propuse, bueno, este coronel fue un coronel mercenario y genocida. Entonces propongo que el pueblo de Rauch, de la ciudad de Rauch, vote, salga la iniciativa de acá, y ustedes voten para cambiar el nombre. Y en vez de coronel Rauch, que lleve el hermoso nombre de esta ciudad de Arbolito.